Tiempo, amor e inclusión. El mensaje es claro. Tiempo, amor e inclusión es lo que ellos demandan. Y por ello aprovecharon la conmemoración del Día Mundial del Autismo para elevar su voz y decirle al mundo que ellos, al igual que todos, tienen derechos y merecen ser respetados. El autismo lo definimos actualmente como un estilo de vida, como una condición de vida, la cual afecta la socialización, el lenguaje. Y que a pesar de ello, nuestros muchachos están tratando de acoplarse a este mundo que los tiende a aislar. Somos nosotros los llamados a involucrarnos, a nosotros a tratar de interactuar más con ellos. Las estadísticas muestran que en nuestro país viven al menos 55 mil personas con autismo. Y según expertos del área psicológica, este padecimiento está aumentando de forma acelerada. La realidad es que nosotros vamos aumentando en frecuencia. Los que trabajamos en la consulta privada o los que trabajan en Apoautis, que es la organización que vela por estas personas con autismo, vamos viendo que en los últimos años estamos registrando de cada 60 nacidos, uno que nace con algún trastorno del espectro autista. Que es una forma muy particular del neurodesarrollo, en el cual, por ejemplo, no tenemos comunicación, vinculación, muchos problemas para las habilidades sociales, el autismo de Kagner, que es el autismo clásico, problemas en el aula, ¿verdad? Algunos de ellos sufren convulsiones. Otros, por ejemplo, como el trastorno de Asperger, o el trastorno de Rett, o algunos autistas, personas con autismo, que tienen altas capacidades cognitivas, que tienen cuestiones geniales, ¿verdad? Por ejemplo, tocan el piano maravillosamente, recuerdan el calendario, hasta 30, 50 años después del día de hoy, saben qué día es exactamente, etc. El aislamiento social, la falta de comunicación, el escaso contacto visual, la proxemia, irritabilidad y ansiedad, y los movimientos estereotipados y repetitivos, son solo algunos de los síntomas de una persona autista. Así que si su niño presenta varios de estos aspectos, se recomienda buscar la ayuda de los especialistas. Aquí en Honduras tenemos cuatro psicólogos entrenados para tratar personas con autismo. Lo primero se llama detección precoz. Es un diagnóstico en el cual hacemos un discernimiento en que si la persona tiene o no un trastorno del espectro autista. Luego viene la fase de diagnóstico, cuando ya podemos lanzar, su hijo tiene un trastorno autista o tiene un trastorno de Asperger, un trastorno de Rett o un trastorno desintegrativo infantil, o un autismo atípico o trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Después de esto, hay N diseños de tratamiento como cantidad de personas con autismo. Son muy particulares. El tratamiento es personalizado y normalmente lleva un nombre, terapia focal multisistémica, en el cual tenemos terapia de lenguaje, estimulación neurocognitiva y todo el entrenamiento en habilidades sociales. El difícil acceso a los servicios de bienestar social y a una educación de calidad son parte de las múltiples dificultades que atraviesan en nuestro país las personas con trastornos del espectro autista y el panorama es tan sombrío que ni siquiera el 10% de ellos recibe la atención respectiva. En nuestro país ha sido bastante difícil el proceso de poder abrir las puertas para estas personas en el sistema educativo regular, ya sea tanto del nivel privado como público. Y muchos padres de familias se han encontrado con aquella barrera increíble de a veces personas o directores de escuelas que le indienen el acceso a estas personas y que les indiquen que estos chicos solo pueden recibir educación en un centro especializado o en un centro en particular. Nosotros estamos seguros y estamos realmente conscientes de que estas personas también pueden funcionar en sociedad siempre y cuando se les enseñe cómo hacerlo. En un centro de educación especial solamente lo que podemos hacer es darle las herramientas y las oportunidades básicas para que él aprenda. ¿Cómo desenvolverse en un centro comercial? ¿Cómo desenvolverse en un parque? ¿Cómo desenvolverse realmente en un centro educativo regular? Pero si se cierran las puertas para estos jóvenes, lastimosamente, pues las oportunidades se vuelven muy limitadas. Y sabemos de que entre menos educación tiene una persona, menos posibilidades tiene de tener éxito en la vida. Ante esta situación y entre tantas adversidades, un grupo de universitarios de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Máxima Casa de Estudios del país realizaron una campaña de concienciación en la cual desarrollaron diversas actividades a fin de dar a conocer detalles de este padecimiento y así mostrar la realidad que viven muchos de nuestros compatriotas. La verdad que es algo impresionante, es algo muy motivado para uno y es algo que lo hacemos más para que las personas sepan más del autismo, para que vivimos en un país de ignorancia, ¿verdad? Entonces necesitamos darle a conocer más a las personas lo que es este trastorno para cambiar, pues para ser mejores. Primero, aceptar que no es una discapacidad en sí, no una enfermedad por la cual debe ser alguien discriminado, sino más bien aceptado e incorporado a la sociedad como tal, aceptando sus dificultades, pero apoyándolo de manera que pueda desenvolverse y potencializar sus habilidades, porque una persona autista no es una persona inútil, dicho de los solamente, es una persona que tiene habilidades, que tiene capacidades, que puede ser explotada y potencializada de manera que esta persona sobresalca en una sociedad con oportunidades abiertas y ser visto como una persona como tal. Hablemos de autismo en Honduras, fue el lema utilizado por más de 150 universitarios de las Asignaturas de Conducta Normal 1, Psicofisiología 2 y Terapéuticas 1, donde el desarrollo de conversatorios y la entrega de volantes y cintas conmemorativas fueron solo algunas de las estrategias utilizadas para decirle a Honduras cuál es la forma idónea de tratar a estas personas quienes, al igual que todos, merecen una vida digna. El consejo, y es más que todo para los padres de familia, es no tenerlos en casa, no marginarlos y no decir ah, es que él es especial y voy a tenerlo en casa. No, él es una persona, él tiene autismo, pero no pasa nada. Es decir, sí tiene dificultades en algunos aspectos, pero hay que potencializar esas mismas para poder lograr su independencia y poder actuar y ser una persona igual que todos nosotros. Que son diferentes, igual que todos nosotros, sí, pero igual, así como son diferentes, pueden adquirir mejores potencialidades para sus cualidades. ¡Hablemos de autismo en Honduras! Laura Noelia Díaz, TV.